Yo pensé que este alcalde iba a hacer algo por estas comunidades, sobre todo este barrio, es un barrio viralísimo. En el caserío Los Romanes, ubicado en el distrito de La Tinguiña, una moradora indicó que el servicio de agua potable es deficiente, debido a que la calidad del recurso hídrico es pésimo y no se puede ingerir. Este barrio tiene ya más de cientos años de creación y díganme, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? No es justo, solamente cuando vienen yo no salgo ni mi familia, ya estamos cansadas de las mentiras, hagan lo que quieran. Están muy desleccionadas de él, porque yo creí que él como vino en muchas oportunidades, jamás se ha ocupado de este pueblo, jamás, en ningún momento. Solamente, es una apariencia cuando ve que los chiquillos, a engañar a los chiquillos, que fue un medio mes que hizo, después nadie le dio su cara. Nadie. Yo, para más o menos, yo no estuve porque tenía ganas de decirle su cara. ¿Cómo es justo que nos tenga así tomando el agua? Para sacarle un poco del agua y come. Y sepa lo que es tomar el agua. Es tomar agua pura, agua que viene, que tiene, charán, señorita, que vamos a salir enfermando nosotros. También declaró que el pozo, que tiene 40 años en el sector, está sin funcionar desde hace cuatro años, puesto a que la gestión municipal anterior se llevó el motor para repararlo y ahora ha quedado obsoleto. Cuando teníamos el pozo, que también vino el alcalde, se llevó todo lo que es del pozo, diciéndolo que nos lo iba a arreglar. ¿Qué hizo? Señorita, tiempo ha venido. La cosa que no está saliendo del agua para que usted lo pruebe. Este pozo tiene ya, como trabajando, como más de 40 años. ¿Claro estaba trabajando? Estaba trabajando. Dejó que este va el segundo, tercer año, de que ya no funciona, pues todos sacaron, dijeron que lo van a arreglar y ahí nos sacaron todo de jabotado. El consejo vino, el gobierno anterior vino, se llevó el motor. No más. ¿Y cuánto están pagando por el agua? Hoy estamos pagando 16, 20. 16, 20, al menos, al menos, porque peleamos por otro, pagamos 5 soles, señorita. 5 soles era lo que pagábamos. Y así manteníamos este pocito. Recalcó que el agua potable que proviene del sector de Manco Capac es desagradable a comparación de la que obtenían del pozo. Es un asco. Un día voy a probar, porque yo sé lo que estamos que tomamos de acá. Un agua dulce, riquísima, no, señorita, es como algo jayondo. Yo no sé la gente cómo vivir, tengo que estar ahí viviendo, gastando mi gas. No es justo. Por eso qué pena que es que alcalde me deben ocupar en votar en un joven. ¿Para qué? Para no ocuparse siquiera de los carcelíos y no venir a hablar con las personas mayores, no hablar con los mocosos. Los mocosos, ellos tienen solamente sus juegos, sin importar lo que estamos viviendo normal. Tomar un agua que nos traen de Manco Capac es un agua y reproducir, señorita, es asco da para tomarla. No tenemos que estar desde luego viendo la forma de derribar. Asimismo, aseveró que es una total decepción la actual gestión del licenciado Juan Roque, debido a que no se ha preocupado por vendar obras que mejoren el bienestar de la comunidad, el caserío o la máquina, el cual es considerado como uno de los más antiguos del distrito. Llevo el consejo, se vino, se apropió de esto, ahora se olvidó que tengo que venir a poner, a arreglar esto y nada. Se mandó a mudar y nos dejó plantada. No, no, no es justo. No le hubiese dicho que ya no voto ya para que no cueste a gente mala, porque ya no vienen con ganas de trabajar, sino solamente de venir por votos.